Actualización del mercado de fichajes del Deportivo Cali Se va, el preparador físico del Deportivo Cali se lo despide Jaime de la Pava y Deportivo Cali Ya ustedes saben, ¿cuáles serían los partidos para la pretemporada del Deportivo Cali? Hola, yo soy Juan Camilo Y sean bienvenidos a estas, tú, Deportali News Bueno gente, en el Twitter ayer del Deportivo Cali sacó un comunicado Primero comunicado para el profe Carlos Eduardo Velasco que finalizaba su contrato con la Asociación Deportivo Cali Esto dijo el Deportivo Cali Y así, la Asociación Deportivo Cali informa a sus hinchas, asociados, medios de comunicación, grupo de interés y opinión pública Que el profesor Carlos Eduardo Velasco, quien ejercía como el cargo de director metodológico y análisis de rendimiento Finalizó su vínculo contractual con la institución Al profesor Velasco le extendemos nuestro enorme agradecimiento por su trabajo compromiso e invaluable Profesionalismo durante tiempos vinculables a la institución Y le aguardamos los mayores éxitos en sus nuevos retos La vida personal y profesional Asimismo, informo que el profesor Jorge Ríos será el nuevo preparador físico de nuestro equipo profesional Y trabajará de la mano el director técnico Jaime de la Pava y su staff Santiago de Cali 3 de enero del 2024 Pues ya los han instalado un preparador físico entre uno Agradecer nada más por todo lo que hizo Y luego pues si habrá algo, algo decir por qué se fue, qué pasó Pero como que tienen los retos Así que pues bienvenido a un nuevo preparador físico A poner la punta a los juguetos Y así lo despidió Jaime de la Pava Vamos a escucharlo Les habla el profe Jaime de la Pava Quisiera darle un agradecimiento al profesor Carlos Eduardo Velasco Por su contribución el año pasado con el equipo Y desearle muchos éxitos en sus proyectos venideros Un abrazo Eduardo y gracias Bueno gente, ni más noticias del Deportivo Cali Antes arroyo, se irá para el fútbol de la B de Grecia Nada más y nada menos que el iraklis 1908 de la segunda edición, fútbol de Grecia Además, no solo eso Vemos que Chimi Congo aterrizará en Puerto Cabello, Venezuela Y será no jugador para todo el 2024 después de su terminación de contrato con el Deportivo Cali Además, Lautaro Villegas, jugador argentino y delantero del Deportivo Cali Habló y esto dijo para el bar Caracol Este año terminé con 13 anotaciones Esa es la cantidad que hice y espero hacer en el Deportivo Cali Hablé con el técnico y lo que quiero para el Deportivo Cali Andamos en una posición muy difícil y esperamos salir de eso lo más pronto posible Soy jugador de área No tengo problemas con asistir a mis compañeros Pero lo más importante y primordial es ayudar a la escuadra Deportivo Cali Esas fueron las palabras de Lautaro Villegas, no delantero del Deportivo Cali para el par Caracol ¿Tú qué opinas? Te leo los comentarios Y bueno gente, ya para ir cerrando este video Se dice que el 10 de enero el Deportivo Cali, la sede de Panza, hará un partido de pretemporá contra Bucaramanga Y el 14 de enero ante Cerro Porteño Estadio Esperemos que el partido ante Cerro Porteño Con público para que así, de manera oficial El Deportivo Cali presente la plantilla Ante su afición Esperemos a que lleguen estos próximos partidos Y que el Deportivo Cali llegue lo mejor posible Para afrontar los mejores retos de estos 1024 Pues bueno gente Con esto concluimos las noticias Por el día de hoy no olvides de suscribirte al like Comentarios, suscribiros, seguimiento A mis historias como siempre, todos los links En la parte que abajo en la descripción Si no olvides de como siempre la campanita Para que Youtube te esté certificando Cada vez que te estoy usando un video No como el que estoy usando ahora mismo No olvides de suscribirte Chau Mi saludo fue Juan Camilo Para las noticias de Deportivo Caliños Yo me despido por el día de hoy Nos vemos en el próximo video Chau